Soy un pecador que nada ha merecido, pero me has recibido con tu amor Quizás en el camino me he perdido, pero me has escobido de entre lo peor Quiero ver tu cielo, sé que no soy digno, pero de lo vil y menospreciado me has elegido No me lo merezco, he sido un malijo, pero misericordia, el Señor conmigo Gracias por tu misericordia, hoy cambio para ver tu gloria En la tierra voy a cambiar mi historia, gracias a ti Cristo De lo más vil y más bajo tú me sacaste, me aceptaste aunque yo era un desastra Y ahora yo vivo intentando agradarte, me perdonaste y ya no vivo como antes, no Estoy en el proceso, te prometí poder cambiar, y aquí estoy intentándolo Soy imperfecto mi Señor, soy un pecador que nada ha merecido, pero me has recibido con tu amor Quizás en el camino me he perdido, pero me has escobido de entre lo peor Quiero ver tu cielo, sé que no soy digno, pero de lo vil y menospreciado me has elegido No me lo merezco, he sido un malijo, pero misericordia, el Señor conmigo Me llamo tu misericordia, cambio para ver tu gloria En la tierra voy a cambiar mi historia, gracias a ti Cristo Gracias a ti Cristo ¿No sabes qué? Gracias a ti puedo hacer